lo hace sin considerar a la sociedad civil organizada. Por un lado. Por otro lado, estoy hoy más que nunca convencido de que aquella conversación que tuvimos hace dos años, yo le decía a Elkin, me interesa que Juárez esté en la conversación internacional, porque Juárez ha sufrido durante muchos años por problemas que efectivamente sí tuvimos de una mala imagen nacional e internacional. Todavía me acuerdo cuando vino el embajador de Catar, que decía que todos los embajadores decían, ¿cómo que vas a ir a Juárez? O sea, ¿cómo no vayas? Y decía yo siempre en la nueva discusión que tuve con los integrantes del Cabildo para buscar que se aprobara este proyecto, decía que los únicos que podemos y debemos defender a Juárez somos nosotros. No vamos a esperar que llegue nadie para decir, no, Juárez no es así como dicen, tenemos que ser nosotros. ¿No? Sin embargo, hoy estoy todavía más convencido de esto porque esa conversación tiene que ver también con lo que está pasando en el mundo, ahora que se vienen todas estas posibilidades de inversión con el NIR Shoring, el French Shoring que le llaman algunos también, pues ¿cuáles tienen que estar ahí en la conversación? Entonces, pues por eso me da mucho gusto que se haya concluido esta etapa, queremos iniciar otra que tenga que ver con el desarrollo económico, precisamente para que Juárez esté en la conversación de los temas económicos. ¿Por qué?